Uno Studio 92 Un lomo saltado Usura Miento Si te digo que esto está barato Quisiera saber con qué estás haciendo Este lomo saltado está muy caro Tú me robaste sin asco Todos mis centavos Con ese plato me he arruinado Hace de cinco sopa que por un lomo saltado Criminal, Cri-criminal No puedo pagar tanto para almorzar Criminal, Cri-criminal Criminal, Cri-criminal Con eso me compro 15 chaufa especial Criminal, Cri-criminal Yo pregunté dónde querías almorzar Dijiste en la molina Yo vi que un meter al restaurante Mi economía no me va a alcanzar Con esa plata puedo comprometo De jamal y mucho más, baby Cri-criminal Si mi navidad no me he visto por ahí No me haré tu cuenta en el lomito Y me alcanza para el pasaje No hay que venir en traje Encima te regalan tu chicle con tu tatuaje Joven ¿Por qué este lomito está tan caro? Lo mismo me está costando el pelo No tengo tanta plata estoy fregado Oh no Ah Oscar por favor no seas tan marginal Te juro no puedo pagarlo Te juro no puedo pagarlo Eso te pasa por gastar tu plata hueás Ah Criminal, Cri-criminal Haga una marcha para cerrar el local Criminal, Cri-criminal Ah, 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 ah Criminal, Cri-criminal Al más barato sale viajar al mundial Criminal, Cri-criminal Estaba muy caro el lobo Estudio 92, papá Nos vemos ¡Está chido!